Mírame Mírame a donde fue tu sonrisa amor Después de entregarte el corazón Te fuiste sin decirme nada Cuéntame que otro en tu vida apareció Y que todo su amor no te llenó Y vuelves como si nada arrancándome el alma Veneno cruel de tus labios que saben a miel Endulzando cada atardecer Y hoy no queda nada Lástima Ahora que vienes yo ya no estoy De ti ya no espero nada No me queda más Lástima Ahora que vienes yo ya no estoy De mí ya no esperes nada No me queda más No me queda más Escúchame Después de que mi amor no te importó Mis lágrimas Mis lágrimas el viento la seco Y vuelves como si nada Y vuelves como si nada tú no tienes alma Y ahora tú te envuelves como si nada Y ahora tú te envuelves el silencio y el dolor Y ahora tú te envuelves como si nada Y ahora tú te envuelves como si nada No me queda más No me queda más Ya no queda más Y ahora tú te envuelves como si nada No me queda más Lástima 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 Lástima